Perdóname mi amor por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen Me han convertido en su objeto sexual Perdóname mi amor por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que declarar Si supieras por ahí lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar de mis placeres Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Si supieras por ahí, lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar de mis placeres Perdóname mi amor por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Perdóname mi amor Perdóname mi amor